Nació en Santiago, hijo de un matrimonio conservador y menor de tres hermanos. Estudió en el Colegio Seminario Pontifico Menor de las Condes, en donde realizaría sus primeros pasos en la actuación. En el colegio en el que continuó sus estudios, se despertó su interés por el teatro. En una entrevista declaró, tenía un deseo irreprimible, sentía que se me iba la vida en el teatro. Era un placer muy grande cuando actuaba en el colegio.